Nos encontramos en la zona de caballos, mulas y burros en el baratillo de San Antonino, Castillo Velasco o Cotlán de Morelos, Oaxaca. Este es el mercado o la plaza de animales más grande en el sur de México. Quiero aprovechar para mandar los saluditos especiales a Santos Bravo que nos ve desde Nueva York, a Gerardo Ruiz desde Minnesota, a Martín Ramírez desde Wensonville, a Felipe López desde Akayubcan, Veracruz, a Pablo Santiago desde Los Ángeles, a Emanuel López e hijo desde Maryland, a Ramírez González desde Huasco, California, a Israel Raya desde Columbus, Ohio, a Gerardo Vásquez desde Tennessee, a Chivo Pérez desde Carolina del Sur, a Catmiel Morales desde Georgia, a Carlos Gadiel desde Tapachula, Chiapas y a Daniel Flores desde San Bernardino, Telixlahuaca, Oaxaca. En esta ocasión entraron una chulada de animales en las mulas, en los caballos, en los burros. Podemos encontrar estos animalitos desde los 4 mil pesos mexicanos a tratar, claro. Así es que quédate hasta el final del video para ver todos los animales de los cuales preguntamos sus precios y en algunos casos nos dieron hasta sus números de teléfono. ¿En cuánto sale tu caballito, carnal? Ese. ¿Ese estás vendiendo? Ese estamos tratando. Ah, ¿cómo cuánto sale uno de esos? Estoy pidiendo 11. ¿11? ¿Qué es? Llegua, ¿no? Oja, Llegua. Llegua. ¿Cómo de qué? ¿Dos años? ¿Tres años? Cuatro. ¿Cuatro años? Ah, sale. ¿Y ese ya lo vendiste? Yo ese a tu mamá. Ah, bueno, gracias. ¿Cuánto vale el burrito? Cinco. ¿Cinco mil piden al trato? Sí, al trato. Ah, está buena, ¿eh? Está chula la burrita. Para la chamba. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, le des me gusta al video, lo compartas con tus amigos y de igual forma a mi página de Facebook, ya que con los likes me apoyas a llegar a un público más amplio y a que yo siga haciendo este tipo de videos. ¿Cuánto pide por la burrita? Cinco mil doscientos. Cinco mil doscientos ya de chamba, ¿no? Es de chamba, es de carreta. Es de carreta. Para la carreta. Ah, no. En el carro, acá, es más para la leña. Para cargar leña. Echar a grado casi, está bien, creo. ¿O no? Enseñándolas. Sí, ¿no? Ah, bueno. Gracias. ¿Qué dice? ¿Cuánto pide en el burrito? Cinco mil doscientos. ¿Cuánto? Tres mil quinientos. Está chulito. Ajá. Peludito todavía. Ajá. Ya come, ¿no? ¿Cuántos meses tendrá? ¿Un año menos? No, vale. ¿Cómo unos seis, siete meses? Cinco. Cinco tiene. Ah, está tiernito, ¿no? Va a crecer todavía. Dale, gracias. ¿Cuánto piden por el caballo? Doce. ¿Dos? Doce. Doce al trato. Todavía está tierno, ¿no? Está tierno. Doce al trato. Cotrillo, cotrillo. A ver. ¿Va a crecer todavía? Sí. ¿A desarrollar otro poco? Sí. ¿No? El mansito, ¿no? Sí, el mansito. Ajá. Bueno, ¿cuánto piden por el caballo? No. Bueno, si usted le está enseñando, también. Sí. Es al trato, que pide al trato. ¿Fuera, grosero? No, fuera. Doce mil pesos al trato. El potrito, pinto. Sí. Sí, verdad. Sí, ah, bueno. ¿Cuánto pides el macho amigo? 13 mil pesos carneto 13 mil al trato ¿Como cuántos años tiene? Tiene como 3 años ¿3 años? Ah, ¿tá tierno o no? Está tierno ¿Ya es de chamba o apenas? Ya es de monta ¿Ya es de monta? Uramonta ¿Uramonta? Uramonta Sale ¿Quisieras dejar algún número para la gente que nos mira en Facebook, Youtube? Sí, mira 951, 470, 2382 Sale Con Javier, sí Con el amigo Javier, sale A precio A precio Sale amito La piedra está buena este Sí, ¿no? El casco lo tiene bueno, se ve que Buena pisada Aguanta el terreno macizo A la chamba Sí, está buenísimo La chamba está muy buena Pachada Pachada de grado está buena Eso Dale, gracias Un gustazo Cuánto pide por su burrita 4,500 ¿4,500 al trato? Sí Ya de trabajo, ¿no? Sí, de chamba Si, eso andamos grabando Está buena la burrita, ¿no? Pobre, güey La mujer ¿Cuántos años más o menos? Es de 4 años ¿4 años? 4 años ¿Ya de chamba o...? De montar, de arado De montar, de arado La fe de bautizo La fe de bautizo Si, dice que sí Ahora porque nos están filmando Ahora, vean ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos va a dar? Ahora, vean Ahora, vean No, ya te dan el precio de cuates ¿Precio de cuates? ¿Y cuánto es el precio de cuates? ¿Cuánto pide usted por el burro, don? 6,000 pesos ¿Y no es de...? ¿Cómo se llama? De chamba ¿De chamba? Sí, es de chamba De trabajo ¿Y los burros que agarran las yeguas como...? ¿Aficiales? Ajá No, de esos casi aquí no llegan No llegan, ¿no? De esos luego la gente les interesa Dicen que... Sí, sí, por eso... Son muy escasos, ¿no? Escasos, exactamente Muy escasos ¿Y las mulitas, a cuántos las tiene? De... De 17,500 ¿De 17,500 para arriba? Sí ¿La más económica que traiga? Los machitos que están allí Los machitos de hasta allá Sí Bueno, al ratito damos la vuelta para... De a 13 ¿De a 13,000 pesos? Al trato Pero los machitos, ¿eh? Los machitos Sí Déjenme su número por ahí para que... El mismo de siempre El mismo de siempre La más que... 9,51 136 38,67 Con el amigo Fidel Ramírez Fidel Ramírez De Tlacolula de Matamoros Así es Como siempre vendiendo sus animalitos Todos los días Viernes aquí en San Antonino Castillo Velasco Cotlán de Morelos, Oaxaca Para que... Por ahí si lo están viendo Para que le echen una llamadita Si les interesa Uno de estos animalitos Que trae muy bonitos Y creo que es uno de los pocos Que trae este tipo de animalitos ¿Verdad? Sí, sí, sí Es un animal muy escaso Pero siempre Porque vamos a traer calidad Porque la gente Los clientes lo piden Sí Así es Pura chulada Así es Voy a dar una grabadita Sí 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 Los machos mulares Puras hembras Estas hembras piden 17.500 Al trato Estas mulitas Muy bonitas ¿Cuánto pide el potrillo? 7.500 7.500 al trato ¿Qué es? ¿Hembra, no? ¿Macho? ¿De un añito? ¿Menos? ¿De un año? ¿O menos? Más o menos ¿Qué patea o nada? ¿Qué patea o nada? No, pues son animales Sí, no están bautizados de serie abuelto Sí, vaya ¿Qué se dedican a vender animalitos? 5, ¿no? ¿A qué? Voy a decir 4, ¿no? Yo sé del tipo de animal ¿Para qué? ¿Va a crecer? ¿Se va a poner chulo, o no? Sí 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 Se ve que tiene buen cuerpo Y esos que están ahí, ¿tú los traes? Sí ¿Cómo más o menos están los caballitos? Este Estoy pidiendo 6.500 ¿6.500? 6.500 Ajá 6.000 6.000 ¿Y el morito ese? El morito en 4.500 ¿En 4.500 ¿Y el otro? Sí Igual ¿4.500? 4.500 Este ¿Quisieras dejar algún número para la gente que nos ve en Facebook, YouTube? 44 ¿44? 26 ¿26? 49 ¿49? ¿49? ¿41? 43 ¿43 con el amigo? Humberto Con el amigo Humberto Y lo encuentran todos los días viernes aquí en San Antonino, Castillo, Velasco Ocotlán de Morelos, Oaxaca Vendiendo y comprando equinos, caballos, yeguas, burros, mulas Todo De todo tipo de animalitos Pues bueno, amigo Gracias Sí, que le vayan ¿De a cómo piden los burritos? ¿De a cómo piden? A 8.500 ¿8.500? ¿El par o cada uno? A el par ¿El par? ¿Qué salen? ¿4.250 cada uno? Sale Tan tiernos, ¿no? Para enseñarlos Enseñarlos a la chamba Dale Gracias, amigo Por este caballo tipo alazán Están pidiendo 18.000 pesos Al trato Está alto como unos 50 Unos 55 de altura La mulilla La mulilla La mulilla ¿Qué están vendiendo la muleta, eh? ¿Cuánto más o menos? Por allá Allá se fue El patrón Está chulo tu caballo, ¿no? Está bonito Está bonito ¿Qué color es ese? Tipo Apaloaza, ¿no? Sí Ese mero Apaloaza ¿Cuántos años tiene más o menos? Dos años ¿Dos años? Tres años Tres años Todavía está enérgico, ¿no? Sí Quiere hembra ¿Y cuánto pides? Trece mil pesos Trece mil pesos al trato Sí A tratar ¿Ya es de silla o para enseñarlo? Para enseñarlo ¿Para enseñarlo todavía? Dale ¿Quisieras dejar algún número Para la gente que nos mira en Facebook, YouTube? Ahorita a ver si se vende Ah, sale, amigo Muchísimas gracias, eh Muy bonito el caballo Caballito de cuatro años Entero ¿Cuánto piden por la mulita? No, no, no ¿Como cuánto sale una más o menos así, ya de silla? Sí En doce ¿En doce? Doce mil pesos Está bien, ¿no? Está más o menos Doce mil pesos la mulita Unos seis añitos Por ahí, ¿no? Unos seis añitos la mulita de silla Eso, Homero Todavía se resiste, ¿no? Ahora, ahora, ahora Buenas, amigos Ya otra vez aquí en San Antonino Ya venían tus caballitos Tus burros ¿Y ese qué? Es un caballito, ¿no? Macho, ¿no? ¿Cuánto pides por ese? ¿Cuánto? Diez Diez varos Diez varos al trato ¿Como cuántos años tiene más o menos? Dos y medio Dos y medio Está potro todavía, ¿no? Para seguirlo enseñando al gusto El potrito Pero ya Ya lo estás enseñando, ¿no? Ya empieza Ya empieza Con la rienda ¿Y ahora cuántos traes? Ahora, nomás este ¿Este nomás? Lo menos Ajá Ah, está bien, ¿no? Está bien, amigo ¿Quisieras dejarnos tu número? Eh, 951 590 5128 ¿Sale con el amigo? Con Chalino Con el amigo Chalino De Tlacolula, Matamoros, Oaxaca Sale, amigo Gracias ¿Cuánto pides por la yeguita, amigo? Pide 11 11 mil pesos Al trato La yeguita pinta O tranquita pinta Y mi bonito pecho Bonito encuentro ¿Cuánto pide por su caballo, amiga? 18 18 mil al trato Sí ¿Cuántos años tiene más o menos? Dos ¿Dos añitos? Está tierno, ¿no? Sí Está potro todavía Todavía está potro Sí ¿Qué raza es más o menos? Es un cuarto de milla ¿Cruzadito con cuarto de milla? Sí Ah, bueno Quisieras dejar algún número Para la gente que nos mira En Facebook, YouTube Sale un cliente por ahí Te echan una llamadita Ok Ajá 3951-312-86-54 Sale con la amiga Soledad Con la amiga Soledad La encuentran todos los días viernes Aquí creo En San Antonio, Castillo, Velasco Ocotlán de Morelos, Oaxaca Por ahí si les interesó Este bonito potro Color Medio alazancito Colorado De dos años y medio Echenle una llamadita Con toda confianza Dale Por este bonito potro Otrello De tres años Están pidiendo Veintitrés mil ¿No? Veintidós mil pesos Mexicanos al trato Creo que es Cruza de cuarto de milla ¿Verdad? Cruza de cuarto de milla Con árabe Es este Colorado ¿No? ¿Qué? Retinto Caballo retinto De tres años Cruza de cuarto de milla Con árabe Veintidós mil Pesos mexicanos Al trato Por ahora Quisiera dejar A usted algún número Para la gente Que nos mira en Facebook Y YouTube Por si le sale un cliente Por Nueve cincuenta y uno Nueve cincuenta y uno Cinientos setenta y siete Diecisiete Dieciséis Sale con el amigo Arturo Con el amigo Arturo Aquí andamos Se dedica a la venta De caballos En el Baratillo De San Antonino Castillo Velasco Cotlán de Morelos Oaxaca Sale amigo Gracias Sale Sale Muy bonito tu caballo Los bonitos potritos Y burros ¿En cuánto más o menos Andan tus animalitos? De todo tipo de pesos Desde que Como este ¿Cuánto más o menos vale? Cuatro y medio Cuatro mil quinientos Cinco mil pesos Y los burritos De a seis Cinco y medio De a seis Y cinco mil pesos Y medio Cinco mil quinientos Precios a tratar ¿Verdad? Sí Al trato ¿Quisieras dejar algún número? Para la gente Que nos mira en Facebook Y YouTube Si te sale un cliente Pues es No No sale De cinco mil pesos Seis mil quinientos Precios a tratar Seis y medio Las burritas Para la chamba Por este lado Tenemos Los carretones Las carretas Para los caballos Para las yuntas De trabajo Para los burros Todos sus implementos Miren Los bonitos carretones Y estas piezas Estas lomeras Creo que son Donde Enganchan Estos Estos remodelos Vamos a preguntar A ver De Cuanto más o menos Cuanto menos O menos Valen Estos carretones Estos remolquitos Estos carretones Para los caballos Los burros Las yuntas 12 mil 500 pesos Los carretones Aproximadamente A tratar Estos carretones Estos carretones Estos carretones Estos carretones